y para viajar en primera clase todos los días no tienes que comprar un boleto costoso de avión cómprate un Kia y aquí te puedes reclinar todo lo que quieras además si necesitas protección solar subes la cortenilla de protección puedes acomodar la temperatura del aire acondicionado desde aquí desde el techo para que no te tengas que incomodar mucho y ver una película o lo que tú quieras ahí en la pantalla tienes una segunda fila de asientos de lujo con plataforma para descansar los pies botones de reclinación automática los dejas hundidos solamente un par de segundos y ellos solos vuelven a su posición original como si fuera la clase ejecutiva o primera clase de cualquier avión y si solo quieres escuchar música tienes 12 altoparlantes de la marca Bose para que nadie interrumpa tu momento de relax es el Kia Carnival 2022 quién lo iba a pensar anteriormente los vehículos Kia se consideraban baratos y ahora hay lujo y refinamiento en el interior para más recomendaciones, trucos e información clave sobre el automóvil visita y suscríbete a mi canal